Puedo ser una luz radiante en tus caminos O tal vez tu dolor, o puedo ser tu espanto Me llevas por ahí, a lugares que no conozco Siempre así, una vez más, caigo rendido a tus pies Tu dolor cuando me fui, y me llevé tus lágrimas Y ahora estoy solo aquí, viendo el jardín crecer Ya no sé si tu amor, es algo que me condena Siempre así, una vez más, caigo rendido a tus pies Yo ya fui y volví, y mis heridas sangran Si tu amor es así, tendré que soportarlo Ya no sé si tal vez, te perdí demasiado Siempre así, una vez más, caigo rendido a tus pies Puedo ser una luz radiante en tus caminos O tal vez tu dolor, o puedo ser tu espanto Me llevas por ahí, a lugares que no conozco Siempre así, una vez más, caigo rendido a tus pies No me llevas, no me llevas No me llevas, no me llevas, caigo rendido a tus pies ¡Gracias!